Muchísimas felicidades a todos los afortunados y a los que no han tenido tanta suerte. Aprovechen porque vamos a repasar en la recta final del programa de hoy las diferentes oportunidades que se ponen a nuestro alcance durante el fin de semana. La más importante, sin duda, la que nos ofrece mañana mismo la Lotería Nacional con el sorteo extraordinario 250 aniversario del que ya les hemos hablado y que pone en juego un premio especial acumulado a un solo décimo de 20 millones de euros. Atención, el mayor nunca dado a un solo décimo. Pero es que además tenemos el primer premio, el segundo, las aproximaciones, los reintegros... Es decir, en total, 105 millones de euros en premios los que se reparten. Pero recuerden además que es un sorteo viajero que se celebra en el Real Sitio de San Ildefonso en Segovia. Atención porque tampoco se queda atrás el bote que nos ofrece la Primitiva. Sábado noche, en el sorteo de mañana, un único acertante de primera categoría podría llevarse un premio de 20 millones y medio de euros. Y ya saben que asociado a la Primitiva pueden probar suerte con el Joker, con la posibilidad de llevarse un premio de hasta un millón de euros y por tan solo un euro más. Así que seguimos repasando estas diferentes oportunidades. Fútbol, fin de semana. A la alegría y a la emoción del fútbol los premios millonarios de la Quiniela. En esta ocasión, un único acertante de 14 con el pleno al 15 podría llevarse un premio de 4 millones de euros. Y también hay bote en el Quinigol. Un único acertante de los seis resultados podría llevarse un premio de 30.000 euros. Pero esto no termina aquí, porque el domingo por la noche podemos probar suerte con el Gordo de la Primitiva, que en esta ocasión pone en juego un bote de 9 millones de euros. Ya saben, señoras y señores, que en Televisión Española todos los días le estamos cumpliendo información sobre los diferentes juegos y sorteos gestionados por loterías y apuestas del Estado. Pero ya saben también que pueden seguir en directo todos esos sorteos a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el viernes que viene aquí en La Suerte en Tus Manos. Que tengan una estupenda semana y que la suerte les acompañe. Ha sido un placer. Adiós. Pero atención, porque tampoco está mal el bote que se pone en juego esta noche. Un único ganador de primera podría llevarse, de primera categoría, podría llevarse un premio de 900.000 euros. Ese sorteo se ha celebrado, como saben, hace unos minutos en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Y vamos a ver las imágenes de todo lo que ha sucedido en ese sorteo. Vamos a ver esos... Y como siempre, después del sorteo Bonoloto, pasamos al sorteo de Euromillones. Que el viernes pasado repartió un premio de más de 66 millones de euros. Que en este caso se fueron a Luxemburgo. Pero ya saben que igualmente hoy se pone en juego un atractivo bote de 25 millones de euros. Así que conectamos con París para ver cómo se desarrolla este sorteo. Mucha suerte a todos. No hubo acertantes de primera categoría ni en la Quíntuple Plus ni en la Loto Turf. De manera que para la próxima jornada crecen los botes en ambas modalidades de la apuesta hípica. En la Quíntuple Plus, un único acertante de primera categoría podría llevarse un premio de 15.000 euros. Y en la Loto Turf, el bote para un único acertante de la combinación de seis números más el caballo ganador de la cuarta carrera podría llevarse un premio de 1.080.000 euros. Eso será en la jornada del próximo domingo, 6 de octubre, con la celebración del premio Carlos Sobrino, el Criterium de Potrancas, como carrera estrella. Aunque los espectadores que acudan al Hipódromo de la Zarzuela el próximo domingo también podrán ver la retransmisión del prestigioso meeting del Arco del Triunfo que se celebrará en el Hipódromo de Longchamps, en París, y en el que habrá representación española. Por un lado tenemos a Achtun, que tras la retirada de Domzeit será el único representante español en el Prix Cadran. Pero, sobre todo, los aficionados estarán atentos a la participación de Nuso Canarias, el potro de dos años de la cuadra Grupo Bolaños, que ha causado sensación y que podría ser el primer potro nacido y criado en España que llegase a ganar atención una carrera de Grupo 1. Si les parece, vamos a conocer un poco mejor a Nuso Canarias en el siguiente reportaje. Por supuesto, le deseamos toda la suerte del mundo a Nuso Canarias y a todo el equipo de la cuadra Grupo Bolaños. Pero ahora mismo, cuando pasan 11 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, a la suerte a la que tenemos que estar atentos es a la que nos proporcionan los bombos del sorteo del Bonoloto. Un juego que esta semana ha hecho un nuevo millonario. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a la suerte en tus manos. Son 250 años de historia, son 250 años de sueños cumplidos para mucha gente con esos golpes de suerte que les han cambiado la vida. Y quién sabe si ese mismo golpe de suerte podría favorecerle a usted en alguno de los sorteos de esta noche. Por un lado, tenemos sorteo de Bonoloto, con la posibilidad de llevarse un premio de 900.000 euros. Pero también tenemos sorteo de Euromillones, que pone en juego un atractivo bote de 25 millones de euros. Como siempre, en unos minutos podremos comprobar de primera mano si la suerte ha estado de nuestro lado en alguno de esos dos sorteos. Pero antes, vamos a realizar nuestro habitual repaso a la actualidad relacionada con las carreras de caballos, comenzando con lo que ocurrió en la jornada del pasado domingo. Ojalá hayáis tenido mucha suerte en este sorteo. Y si no, no os preocupéis porque Loterías y Apuestas del Estado nos ofrece durante el fin de semana otras muchas oportunidades para conseguir premios millonarios. Por supuesto, tenemos que volver a mencionar ese sorteo extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional, que reparte 105 millones de euros en premios, con un primer premio de 1.300.000 euros a la serie y un premio especial acumulado a un solo décimo de 15 millones de euros. El sábado por la noche hay otras tres oportunidades. Una nos la trae el sorteo Bonoloto, con un bote que dependerá del resultado del sorteo que hemos visto hace unos minutos. Sí sabemos, en cambio, que la primitiva pondrá en juego la parte proporcional de la recaudación, después de que en el sorteo de ayer jueves, como os contábamos antes, un único acertante de primera categoría, en categoría especial, se llevase un premio de más de 2.500.000 euros. También habrá, por supuesto, un nuevo sorteo el Joker, con premios que pueden llegar hasta 1.000.000 euros. El fin de semana nos traen una nueva jornada de Liga de Fútbol y, por supuesto, también de la Quiniela, que pone en juego un superbote de 1.700.000 euros. Y, sin dejar el fútbol, podemos probar suerte con el Quinigol, que este domingo nos ofrece un bote de 140.000 euros. Vamos ahora con las dos modalidades de apuesta y pica externa. En la apuesta Lotto Tour, un único acertante de los seis números del sorteo, más el caballo ganador de la cuarta carrera, podría ganar un premio de 1.032.000 euros. La otra modalidad de apuesta es la Quíntuple Plus, con la que un único acertante de primera categoría podría ganar un premio estimado de 19.000 euros. Y el último bote millonario que se pone a nuestro alcance durante el fin de semana es, como siempre, el que nos ofrece el Gordo de la Primitiva, con el que el domingo podríamos ganar un premio de 8.300.000 euros. Ya sabéis que en Televisión Española todos los días os damos información sobre las diferentes combinaciones ganadoras y, por supuesto, ya sabéis que podéis seguir en directo los juegos y sorteos a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Y, por supuesto, no olvidéis que nosotros volvemos en siete días. Que paséis un estupendo fin de semana, que disfrutéis muchísimo de San Valentín y, sobre todo, recordad, si sueñas, Loterías. Adiós. Pasan ocho minutos de las diez de la noche, una hora menos en Canarias, y es el momento de ver el otro sorteo de los viernes, el de Euromillones, con el que hoy alguno de vosotros podría ganar un premio de 32 millones de euros, como el que no quiere la cosa. Así que tened bien a la vista vuestros resguardos y, sobre todo, y como siempre, mucha suerte. Lo que sí está claro es que el que consiga ese premio especial acumulado a un solo décimo va a tener el San Valentín más feliz de su vida. Pero ahora vamos a ver si alguno de vosotros tiene igualmente una noche muy feliz gracias al sorteo de Bolonoloto, que hoy nos ofrece un bote de 1.500.000 euros. Vamos muy atentos, pues. Y ya sabemos lo que hay que hacer si tenemos la suerte de que nos toque un premio millonario y es que no cabe duda de que ese es un sueño que todos hemos tenido en algún momento y que seguimos teniendo. Y por eso nos encanta compartirlo con la gente que más queremos. Así que en este fin de semana que nos espera, lleno de amor y romanticismo, ¿qué mejor idea que la de regalar un sueño? Así que muchísimas felicidades a todos ellos. Y ojalá alguno de los que nos veis tengáis esa misma suerte dentro de poco. Por si acaso, y para ir preparándonos, vamos a ver en el siguiente reportaje qué hay que hacer cuando uno comprueba su resguardo y se da cuenta de que tiene en sus manos un premio importante. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Y ojalá al terminar de este programa estéis todavía muchísimo mejor porque eso significará que habéis tenido suerte en alguno de los sorteos de esta noche. Sorteos que llegan con botes millonarios. Por un lado, en Bolonoloto, un único acertante de los seis números que compone la combinación ganadora podría llevarse un premio de 1.500.000 euros. Eso sí, mucho mayor es el bote que pone en juego el otro sorteo de los viernes, el de Euromillones. Nada menos que 32 millones de euros que podrían ir a parar a un único acertante de primera categoría. Pero antes de ver esos sorteos, queremos felicitar a los nuevos millonarios que han dejado en los últimos días los juegos y sorteos gestionados por loterías y apuestas del Estado. Por ejemplo, en el sorteo de Bolonoloto del pasado. Bueno, ¿qué tal ha ido? Esperamos que bien, pero por si acaso, y cuando pasan 8 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, os proponemos más juegos para el fin de semana porque se ponen a nuestro alcance premios muy importantes. Por ejemplo, los que nos ofrece el sorteo de la Lotería Nacional, que mañana sábado reparte 42 millones de euros en premios, con un primer premio de 600.000 euros a la serie. Sin dejar el sábado, Bolonoloto celebra su último sorteo de la semana con un bote que conoceremos tras el escrutinio del sorteo de hoy que acabamos de ver. La otra gran oportunidad de los sábados es la que nos propone la primitiva. En el sorteo de ayer jueves no hubo acertantes de las máximas categorías, así que el bote crece para el sorteo de mañana y se dispara hasta la cifra de atención 68 millones y medio de euros. Teniendo en cuenta que cada apuesta nos cuesta un euro, pues la verdad es que la inversión es redonda. Y también cuesta un euro jugar al Joker, con el que podemos ganar un premio de hasta un millón de euros. Y ya sabéis que la quiniela no para durante este verano y que sigue ofreciendo un superbote muy interesante, porque estamos hablando nada más y nada menos que de 2.100.000 euros. Esa es la cifra que podría llevarse el próximo domingo un único acertante de 14 con el pleno al 15. También ha aumentado el bote en el Quinigol, un único acertante de los seis resultados que componen el boleto, podría ganar un premio estimado de 260.000 euros. Y para finalizar este repaso, ponemos el ojo en el gordo de la primitiva, con el que el domingo podríamos ganar un premio de 10.300.000 euros. Así que solo nos queda desearos mucha suerte y que recordéis que tenéis todos los días una cita con los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado aquí en la 1 de Televisión Española después de la información del tiempo. Y por supuesto, podéis acudir a la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Nos vamos, volvemos como siempre en 7 días. Que disfrutéis muchísimo de la semana. Y sobre todo, recordad, si sueñas, Loterías. Adiós. Por supuesto, les deseamos toda la suerte del mundo tanto a nuestros deportistas paralímpicos como a los olímpicos, que en apenas 7 días comenzarán a darnos muchas alegrías. Pero ahora mismo, la alegría de nuestra vida nos la puede dar alguno de los sorteos de los viernes, como el de Bonoloto, que esta noche pone en juego un bote de 700.000 euros. Vamos a ver cómo reparte la suerte esta noche. Volveremos a hablar más adelante de todas esas novedades y, por supuesto, de ese bote especial de 100 millones de euros previsto para el 30 de septiembre. Pero ahora toca hablar del apoyo que Loterías y Apuestas del Estado presta al deporte, por ejemplo, a través de su participación en los programas Ado y Adop de ayuda a los deportistas olímpicos y paralímpicos, respectivamente. Hoy nos centramos en estos últimos, los deportistas paralímpicos, a través de la figura de la arquera Liliana Oliveros. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al último programa del mes de julio de La Suerte en tus manos. Ya sé que muchos de vosotros estáis pensando en las vacaciones, pero la suerte no descansa y hoy mismo podría salir a nuestro encuentro en cualquiera de los sorteos de los viernes. Uno de ellos es el de Bonoloto, con el que esta noche, un único acertante de primera categoría, podría ganar un premio de 700.000 euros. Claro que lo que sería un magnífico golpe de suerte es acertar la combinación ganadora de Euromillones, porque esta noche pone en juego un bote de atención 72 millones de euros. Ya sabéis que en sus 12 años de historia, Euromillones ha repartido miles de millones de euros en toda Europa y especialmente también en España. Pero toca renovarse, y por eso se han anunciado ya algunos de los cambios que empezarán a producirse en este juego a partir de la última semana de septiembre. Así que, tomad buena nota. Bueno, es el momento de repasar de manera rápida las oportunidades que nos ofrece el fin de semana para salir al encuentro de la suerte. Oportunidades como la que nos ofrece la Lotería Nacional, con el sorteo extraordinario del Día del Padre que se celebra mañana asado. Extraordinario por la ocasión y también, y sobre todo, por los premios que reparte, porque sortea un segundo premio de 250.000 euros a la serie y un primer premio de 1.300.000 euros a la serie. Y sobre todo porque pone en juego un premio especial a un solo décimo de 15 millones de euros. Más oportunidades para el sábado. Bonoloto celebrará un nuevo sorteo cuyo bote dependerá del resultado del sorteo de hoy. También habrá sorteo, como siempre, de la Primitiva, que ayer dejó un nuevo premio millonario. En la localidad taraconense de Reus se selló el único boleto acertante de primera categoría que ganó un premio de más de 1.722.000 euros. Y en este caso, se trataba de un boleto con una apuesta semanal. Es decir, que le costó tan solo 2 euros. Eso sí, al no haber acertantes de categoría especial, el bote crece para el sorteo mañana sábado, en el que un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar un premio de 20.600.000 euros. Y como siempre, recordad que al rellenar vuestro boleto de la Primitiva también podéis jugar al Joker, con el que podéis ganar un premio de hasta 1.000.000 euros y por tan solo 1 euro más. Y ahora vamos a centrarnos en la apuesta hípica, porque también tenemos botes. Vamos a ver, en la apuesta Quintuple Plus, un acertante de primera categoría podría ganar un premio estimado de 25.000 euros. Y en la apuesta Lotto Tour, el bote acumula la cantidad de 1.074.000 euros. Y por supuesto, durante el fin de semana tenemos una nueva jornada de la Quiniela que pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Si hay bote, en el Quinigol, un único acertante de los seis resultados que componen el boleto, podría ganar un premio de 175.000 euros. Y por supuesto, no dejéis de aprovechar la oportunidad que pone a vuestro alcance el gordo de la Primitiva, el domingo, porque acumula un bote de 5.900.000 euros. Todos esos sorteos podéis verlos en directo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado, pero ya sabéis que aquí todos los días, en Televisión Española, os damos información sobre las diferentes combinaciones ganadoras. Bueno, que nos vamos, que a pesar de que sea Semana Santa, volvemos el viernes que viene. Felicidades a todos los padres y que nos vemos en siete días. Disfrutad y sobre todo, recordad, si sueñas, Loterías. Adiós. Bueno, ya tenemos los números ganadores de Monoloto, pero seguro, normal, que muchos de vosotros estáis pendientes del sorteo de Euromillones, porque hoy se pone en juego ese bote de 60 millones de euros. Así que cuando pasan 10 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, nos vamos a París para ver ese sorteo. Como siempre, os deseamos muchísima suerte a todos. Y ahora llega el momento de cambiar de tema y de atender a los sorteos que esta misma noche nos pueden convertir en millonarios, comenzando por el de Monoloto, que pone en juego un bote de 1.100.000 euros. Ya tenemos las imágenes de este sorteo. Y también tenemos que dar la enhorabuena a las chicas de la Selección Española de Balonmano, que el pasado fin de semana vencieron por 32 a 29 a la Selección Holandesa. El partido se disputó en el Palacio de los Deportes de León y era clasificatorio para el Campeonato de Europa de Balonmano. Sin duda, será una experiencia que Jorge y María Jesús van a recordar por mucho tiempo. Y ahora nosotros seguimos hablando de premios, pero esta vez de unos muy distintos, los que concede la revista Anuncios a las mejores campañas publicitarias del año. El pasado miércoles se celebró en Madrid la gala de entrega de estos galardones y un año más, Loterías y Apuestas del Estado ha sido premiada en diferentes categorías, entre ellas la de Mejor Anunciante. Esto es lo que pasó en la gala. Buenas noches a todos. Aquí nos tenéis un viernes más, dispuestos a llevar hasta vuestras casas la suerte de los juegos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado. Especialmente los dos que hoy celebran sorteo, porque ambos llegan con un bote muy atractivo. Por un lado tenemos el sorteo de Bonoloto, que hoy nos podría hacer ganar un premio de 1.100.000 euros. Teniendo en cuenta que una apuesta cuesta solo 50 céntimos, la verdad es que no está nada mal. Claro que más rentables nos podrían salir los 2 euros que nos cuesta una apuesta de Euromillones, porque en este caso nos podría hacer ganar un premio, atención, de 60 millones de euros. Aunque también hay premios que no se pagan con dinero. Y si no, que se lo digan al ganador de la promoción, campeón de invierno, que puso en marcha la quiniela hace unas semanas. Jorge Lominchar es el nombre de ese afortunado que tuvo la ocasión de vivir el pasado fin de semana una experiencia única. Pasan 8 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias. Llega el momento de repasar los premios que nos ofrecen durante el fin de semana los diferentes juegos y sorteos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado. Como siempre, comenzamos con el sorteo de la Lotería Nacional, que mañana sábado reparte 42 millones de euros en premios, con un primer premio de 600.000 euros a la serie. El sábado nos trae más oportunidades, como la que nos ofrece Bonoloto, con un bote todavía sin determinar. Lo que sí está claro es que el bote que pone en juego la Primitiva es más que atractivo. Mañana sábado, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría llevarse un premio de... Tendría que haberle doble de tambores. Sí, 32 millones de euros. Por cierto, en el sorteo de ayer no hubo acertantes de categoría especial, pero sí tenemos que felicitar a un acertante de primera categoría que ganó un premio de más de 1.864.000 euros. El boleto fue sellado en la localidad sevillana de Lora del Río, así que para él o para ella, nuestra más sincera enhorabuena. Y seguimos repasando otras oportunidades del fin de semana con el Joker, con el que podemos ganar un premio de hasta un millón de euros. La Liga de Primera División ha terminado, pero eso no quiere decir que no haya fútbol y que no se pueda seguir jugando a la Quiniela, que este fin de semana pone en juego la parte proporcional de la recaudación. También podemos probar suerte con el Quinigol, que nos ofrece un bote de 90.000 euros. En lo que se refiere a la apuesta y pique externa, por un lado tenemos la apuesta Quíntuple Plus, que pone en juego un bote estimado de 14.000 euros, y en la otra modalidad, Lotto Turf, un único acertante de los seis números del sorteo más el caballo ganador de la cuarta carrera, podría ganar un premio de 1.154.000 euros. Y acabamos este repaso recordando que el Gordo de la Primitiva nos ofrece el domingo un bote de 5.800.000 euros. En la página web de Loterías y Apuestas del Estado podéis seguir en directo todos estos juegos y sorteos, y aquí en Televisión Española todos los días os damos información sobre las diferentes combinaciones ganadoras. Nosotros nos vamos, volvemos en siete días. Ha sido un placer que paséis un estupendo fin de semana, y sobre todo, recordad, si sueñas, loterías. Adiós. Pues ojalá ese bote de 3.200.000 euros que ponía en juego Monoloto haya encontrado dueño. Claro que todavía sería mejor noticia que encontraran dueño los 30 millones de euros que hoy ofrece el sorteo de Euromillones. Bueno, dueño aquí en España, ¿eh? Vamos a ver cuáles son los números que nos pueden dar la alegría de nuestra vida. Como siempre, mucha suerte a todos. Mañana sábado, los oyentes de Radio 5 tendrán una nueva oportunidad de escuchar el sorteo de la Lotería Nacional, pero de momento nos vamos a centrar en los sorteos de esta noche, comenzando por el de Bonoloto, que hoy nos ofrece un importante bote de 3.200.000 euros. No perdáis de vista vuestros... Está claro que sorteos como el de Navidad han adquirido una enorme notoriedad en las modernas redes sociales, como antes lo hicieron en televisión y mucho antes en la radio. Y es que saber a quién favorece la suerte es algo que interesa a todo el mundo. Por eso, Radio Nacional de España lleva desde sus orígenes, hace más de 75 años, retransmitiendo los sorteos de la Lotería Nacional. Una larga tradición que hoy se mantiene con nuestros compañeros de Radio 5, llevando a sus oyentes cada sábado la noticia de la suerte. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La Suerte en tus manos. Estamos a punto de terminar este viernes 20 de mayo, pero todavía tenemos tiempo para que el día acabe con la mejor de las noticias. Sobre todo si la suerte está de nuestro lado en alguno de los sorteos de hoy, ya que ambos vienen con botes millonarios. Por ejemplo, tenemos el sorteo de Bonoloto, que después de varios días sin encontrar acertantes de primera categoría, acumula un bote de 3.200.000 euros. Y, por supuesto, también hay bote millonario en el sorteo de Eurobillones, con el que un único acertante de primera categoría podría ganar un premio de 30 millones de euros. Pero antes de ver esos sorteos, tenemos que felicitar a alguien que ha recibido otro premio. ¿Os acordáis de Justino? Era el vigilante nocturno de la fábrica de maniguíes que protagonizó el último anuncio del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional. Bueno, pues aquella campaña publicitaria sigue dando que hablar y recibiendo premios. El último, el Facebook Award a la mejor campaña integrada. Pues seguro que en Villajoyosa mañana va a haber muchas celebraciones, pero no va a ser el único lugar, porque el fin de semana pone a nuestro alcance unas cuantas oportunidades para celebrar grandes premios. Sin ir más lejos, mañana sábado, la Lotería Nacional reparte 42 millones de euros en premios con un primer premio de 600.000 euros a la serie. Habrá también sorteo de Bonoloto con un bote todavía por determinar, porque depende del resultado del sorteo que hemos visto hace unos minutos. Otra oportunidad del sábado nos la da la Primitiva, con la que un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar un premio de 10.100.000 euros. Por cierto, en el sorteo de ayer jueves no hubo acertantes de categoría especial, pero sí uno de primera categoría en Valencia que cobrará más de un millón y medio de euros, así que enhorabuena a ese afortunado. Y como siempre, tras el sorteo de la Primitiva conoceremos las siete cifras que configuran la combinación ganadora en el Joker, que nos puede hacer ganar un premio de hasta un millón de euros. En cuanto a la apuesta hípica del domingo tenemos dos posibilidades. Una, la Quíntuple Plus que ofrece un plusbote de 6.000 euros. En la otra modalidad, Lotto Tour, el premio para un único acertante de primera categoría podría rondar la cifra de 1.323.000 euros. Y el fin de semana vuelve la emoción de la Liga de Primera y Segunda División a la Quiniela, que tiene un superbote de 3 millones de euros, esperando a un único acertante de 14 con el pleno al 15. Y tampoco está mal el bote que ofrece el Quinigol, que nos podría hacer ganar un premio de 135.000 euros. Y nuestro repaso finaliza con el gordo de la Primitiva. Ya os hemos dicho al inicio del programa que el pasado domingo un acertante de primera categoría en las palmas de Gran Canaria ganó más de 18 millones de euros. Así que este domingo se pone en juego el bote mínimo garantizado de 5 millones de euros. Yo os aconsejo que os paséis por la página web de Loterías y Apuestas del Estado donde podéis seguir en directo todos estos juegos y sorteos. Y por supuesto aquí en Televisión Española todos los días os informamos de las combinaciones ganadoras. Esto ha sido todo. Nos vamos, volvemos en 7 días. Paséis una estupenda semana y sobre todo recordad si sueñas, loterías. Adiós. Y como siempre del sorteo de Bonoloto que espero que hayáis tenido mucha suerte nos vamos a los otros dos sorteos de la noche. Por un lado el de Euromillones que hoy pone en juego el eurobote mínimo garantizado de 17 millones de euros. Y también conoceremos el código ganador en el sorteo del millón que hará que una persona en España gane esta misma noche de hecho en unos minutos un premio de un millón de euros. Así que sin perder más tiempo vamos a ver qué nos depara la suerte. Y ahora sí llega el momento de comprobar si la suerte llama a nuestra puerta en alguno de los sorteos de esta noche como el de Bonoloto que hoy pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y esto es así porque en el sorteo de ayer y aún tenemos que hacer una reseña más porque hoy mismo ha comenzado en el velódromo Palma Arena de Palma de Mallorca el campeonato de España de ciclismo en pista pues hay que seguir con esa lucha. Y en ese compromiso de loterías con la sociedad en general también tenemos que volver la vista hacia el pasado miércoles 12 de octubre. Hola, ¿qué tal estáis? La verdad es que para nosotros es siempre un placer comenzar el programa con noticias como estas de un premio binario que le ha cambiado la vida a alguien. En nuestro país o fuera de él porque imagino que ya sabéis que en el sorteo de Euromillones del pasado martes apareció en Bélgica un único acertante de primera categoría que se llevó el bote acumulado con más de 166 millones de euros. A ver si con un poco de suerte el siguiente premio millonario es español y a ser posible esta noche porque el sorteo de Euromillones pone hoy en juego el bote mínimo garantizado de 17 millones de euros. Lo que sí sabemos es que al menos habrá un nuevo millonario con el juego del millón que reparte ese premio. Un millón entre todos los boletos que participan en los sorteos de martes y viernes. Y también tenemos sorteo de Bonoloto que esta noche pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Pero antes de todo esto queremos hablar de un tema que interesa a todos. Como ya sabéis Loterías en su compromiso con la sociedad mantiene un convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mamá y este año han querido poner el acento en la incidencia de la enfermedad en las mujeres más jóvenes.